Hola, ¿qué tal? En el mes de marzo salió la nueva versión de Kali Linux 2023.1 en su décimo aniversario con algunas novedades y hoy vamos a instalarla desde cero en una máquina virtual con VirtualBox ¡Empecemos! Bien, lo primero que tenemos que hacer, como en los anteriores vídeos, en la instalación de versiones anteriores pues es ir a la página de Kali Linux ¿Vale? Bajamos nos damos aquí a la página principal ¿Vale? y nos vamos a la página de Don't Love y aquí tenemos todas las versiones para descargarnos ¿Vale? Nosotros tenemos que descargarnos la versión de Installer Imágenes para instalar ¿Vale? Nos podemos bajar ya la Virtual Machine ya preparada e instalada solamente para cargarla en VirtualBox o en VMware pero a mí me gusta instalarla manualmente porque le puedes poner todas las configuraciones manuales aquí ya te viene usuario predefinido, contraseña y demás ¿Vale? Pues nada, nos bajamos aquí a Installer y nos vamos a la versión que está la última, la de 2023.1 ¿Vale? en 64 bits, 32 bits, podéis tener incluso para las versiones de Mac ¿Vale? el Apple Silicon ¿Vale? Yo me voy a descargar la de 64 bits y tenemos la versión Installer la versión Weekly y la versión Everything y Net Installer ¿Vale? Yo me voy a descargar la Installer ¿Vale? la de 3,66 GB le damos para descargar ¿Vale? yo no le voy a dar porque ya la tengo descargada tardará un perimo son 3,66 GB ¿Vale? y una vez ya descargada pues abrimos nuestro VirtualBox ¿Vale? entonces vamos a abrir el VirtualBox ¿Vale? y una vez abierto pues vamos a crear una nueva máquina ¿Vale? la doy nueva si os descargáis una versión ya donde os pone aquí esta de VirtualMachines lo que tenéis que hacer para cargarla en VirtualBox es arrancarla desde aquí desde Añadir ¿Vale? porque aquí ya está configurada pero nosotros la vamos a instalar nueva desde cero ¿Vale? le damos aquí a nueva llegamos aquí y lo que vamos a hacer la podemos hacer modo guiado o modo experto ¿Vale? yo la voy a dejar así como está y vamos a poner el nombre a la máquina que vamos a crear yo la voy a llamar Kali 2023.2 perdón 1.1 ¿Vale? que es la versión ¿Vale? le voy a decir que que no me guarde la carpeta en el equipo vosotros mismos lo podéis dejar aquí si queréis ¿Vale? pero yo la voy a cambiar para que no me ocupe espacio en el disco duro del sistema ¿Vale? le voy a decir otro y lo voy a guardar en aquí que yo tengo un disco duro especial para las máquinas virtuales aquí en compartido virtualbox vale y en esta carpeta ¿Vale? que le he llamado Kali virtualbox 2023.1 le selecciono la carpeta y ahí es donde me va a guardar la máquina la máquina virtual la imagen que hemos descargado la seleccionamos aquí me voy a a buscarla me voy a isos ¿Vale? voy a buscarla otro de aquí yo la tengo aquí 2023.1 install ¿Vale? le damos aquí seleccionamos vamos a abrir y ya la tenemos seleccionado directamente nos dice que es un linux aquí en la versión tenemos que cambiar que no es un ubuntu esto es un Debian ¿Vale? Debian pas por aquí Debian 64 bits ¿Vale? a ver si hay alguna versión Debian 64 bits ¿Vale? en VMware directamente sale aquí Debian 64 bits no tenemos que cambiarlo no no lo reconoce como Ubuntu pero bueno Virtualbox por lo que veo te lo reconoce como Ubuntu ¿Vale? esto de aquí lo dejamos como está esto es por si queremos hacer una instalación desatendida ¿Vale? pero nosotros lo vamos a dejar como está en hardware aquí vamos a elegir la memoria yo le voy a ampliar hasta 4 gigas ¿Vale? para que vaya la máquina virtual bastante sueltecita procesadores voy a poner dos ¿Vale? y en el disco duro vamos a crear un disco duro con 20 gigas yo le voy a poner el doble 40 ¿Vale? podéis poner lo que queráis pero si luego vais a instalar herramientas y demás lo suyo es ampliar la capacidad ¿Vale? le damos a 40 y ya está le damos a terminar y aquí ya la tenemos agregada pues ahora ya solamente le tenemos que dar a iniciar le damos a iniciar aquí como veis tenemos todo lo que hemos creado Cali el sistema con los cuatro dos gigas de RAM los dos procesadores los órdenes de arranque del sistema la pantalla el almacenamiento ¿Vale? los 40 gigas que hemos puesto el audio la red el USB aquí en USB depende de las antenas para auditorías wifi tendréis que cambiar por lo general por lo general te coge el 2.0 sin problema pero si tenéis antenas para 5 gigahercios tendréis que cambiarlas a 3.0 ¿Vale? y esto se cambia aquí en configuración de la máquina ¿Vale? de aquí en USB aquí como veis lo pilla todo por defecto en controlador USB 2.0 si no vais a utilizar antenas que sean 3.0 dejarlo en USB 2.0 ¿Vale? y si vais a utilizar antenas con un controlador USB 3.0 pues tendréis que cambiarlo aquí ¿Vale? yo lo voy a dejar de momento en el 2.0 voy a acertar ¿Vale? y le damos a iniciar la máquina esperamos que inicie ¿Vale? está ya iniciándose ¿Vale? esto lo podemos quitar ¿Vale? y empezó la instalación le damos a gráfica lista si no os aparece el ratón ves que aparece aquí pero aquí dentro no te pulsáis control al y aparece ya dentro ¿Vale? vamos aquí y ya esto lo puedo hacer esto lo voy a ampliar un poquito así para que se vea un poco mejor ¿Vale? vale y ya empezamos a seleccionar nuestras preferencias yo voy a seleccionar español nos bajamos hasta la S de Spanish Spanish Continuar España Continuar Español Continuar y ya empieza la instalación esperamos un poquito está detectando lo que es la ISO y todo lo que tiene ¿Vale? está detectando el hardware bien aquí le ponemos el nombre de la máquina que queremos poner ¿Vale? Cali 2023 3.2 0.1 ¿Vale? Continuar está configurando la red el nuevo usuario yo voy a poner Fran ¿Vale? Continuar Fran aquí la contraseña para el inicio de sesión ¿Vale? esta contraseña también es la que vais a utilizar luego como como root ¿Vale? acordaros que mucha gente luego me dice que no que no le funciona la contraseña y demás es la misma de usuario que creéis como para root ¿Vale? Continuar y seguimos a detectar los discos vale aquí ya le decimos que va a utilizar todo el disco ¿Vale? Continuar es casi todo continuar aquí le decimos que todos los fichos son una partición aquí le decimos que sí que va a haber finalizado el particionamiento y le decimos que sí que haga los cambios en los discos continuar y ya está formateando y instalando el sistema ¿Vale? yo los dejaré y cortar el vídeo hasta que termine que vaya terminando bien ya durante la instalación ahora me sale la selección de escritorio y colección de tools que queremos instalar lo dejamos por defecto como está el escritorio KF perdón XFCE y todas las herramientas disponibles para instalar ¿Vale? le damos a continuar y esperamos a que instale todos los todos los programas bien ha tardado un poquito en instalarse pero bueno ya está instalado y ahora ya nada más que nos queda es instalar el cargador de arranque entonces le decimos que sí que lo instale en la unidad principal le damos a continuar y le decimos que lo instale aquí directamente no lo ponemos manualmente ya no lo pone aquí ¿Vale? le damos a continuar y esperamos a que cargue el cargador de arranque y ya nos pedirá reiniciar ya está finalizando la instalación bien una vez que está la instalación completada pues ya nos nos dice que le damos a continuar para reiniciar la máquina vamos a continuar se reiniciará la máquina y ya se ejecutará Cali Linux instalado esperamos a que se reinicie ya está reiniciando ya está reiniciando la nueva versión de Cali Linux tarda un poquito en iniciarse ya que es una máquina virtual esperamos y como veis ya ha arrancado bien yo le voy a poner en la pantalla completa ¿Vale? voy a poner el nombre de usuario que hemos puesto en la instalación ¿Vale? y la contraseña que pusimos cuando la instalamos le damos a iniciar sesión y nos arrancará ya Cali voy a ponerlo un poquito menos a ver si arranca como veis ya va cogiendo la pantalla completa bien y ya arranca la pantalla completa una vez que ya tenemos instalado nuestro Cali Linux en virtual pues la última versión pues bueno lo primero que se debe de hacer nada más instalarlo y arrancarlo es actualizarlo porque aunque la acabamos de instalar siempre hay actualizaciones que han salido desde que ha salido la versión pues entonces abrimos una terminal ¿Vale? y escribimos sudo su ¿Vale? para ponernos como root para poder hacer una actualización sin problemas que nos deje instalar todo ponemos la contraseña de root que es la que pusimos para Frank ¿Vale? y ya estamos como root y ahora lo que hacemos es escribir apt update ¿Vale? vamos a actualizar la última y apt full upgrade menos sí ¿Vale? vamos esperamos a que actualice todo no creo que tarde mucho porque como es la última versión pues hombre habrán salido actualizaciones pero vamos tampoco creo que hayan sido muchas esperemos como veis hay bastantes desde que salió salió creo que fue en febrero la versión esta de 2020 23.1 y ha pasado un mes dos meses desde que salió y prácticamente pues siempre hay actualizaciones esperamos a que termine y ahora cuando mientras termina la actualización si nos vamos a la página de Cali voy a minimizar esto ¿Vale? esto por aquí aquí ¿Vale? vamos al blog y vamos a ver lo que es la nueva versión que es lo que lo que trae de nuevo de las anteriores versiones pues como veis hay una versión nueva que se llama Cali Purple ¿Vale? también hay cambios en Python ¿Vale? esta versión yo creo que va a ser la que instalaré grabaré un vídeo instalando esta esta versión nueva ¿Vale? que quiero probarla la Cali Purple ¿Vale? como pone aquí no es una versión ofensiva sino defensiva ¿Vale? no es para atacar sino para defenderse ¿Vale? esta versión de Cali Purple ¿Vale? ya la instalaré y la probaremos a ver qué tal qué tal funciona también tenemos cambios en el en el DEM ¿Vale? hay actualizaciones que han hecho ¿Vale? también han actualizado el el de stock el escritorio al punto al 4.18 el kernel también los settings y nuevas y han añadido nuevas herramientas ¿Vale? por aquí ¿Vale? aquí por ejemplo en Cali Purple vemos lo que es ¿Vale? las herramientas que hay defensivas ¿Vale? ya las explicaré en el vídeo donde haré la instalación del Cali Purple ¿Vale? pero ya os digo que es más un Cali para defenderse no para para atacar ¿Vale? no sé si por aquí hay un listado de las herramientas nuevas si yo aquí New Tools vale aquí están las las nuevas herramientas aquí están las que las que han salido nuevas ¿Vale? Unicrypto Redate Pack2 Kubernetes Descam Defectojo CyberChat Arquime si pulsamos en cada una nos dice lo que lo que es ¿Vale? Vale vamos para atrás a ver esta por ejemplo Unicrypto ¿Vale? aquí tenéis la información de las herramientas nuevas y y bueno ya es cuestión de de probarlas ¿Vale? vamos a la a la máquina a ver cómo va ya está actualizando ¿Vale? y vamos a esperar a que termine de actualizar bien como veis ya ha terminado de actualizar se ha tardado un poquito porque había muchas actualizaciones ya te digo han sido más o menos desde hace dos meses que salí y fíjate todas las actualizaciones que ha habido desde entonces ¿Vale? pues bien una vez que ya has actualizado pues ya tenemos nuestro Calilinus 2023.1 actualizado y listo para empezar ¿Vale? luego ya cada uno que lo configure a su manera y los cambios que hay pues seguramente sea aquí en el en el escritorio pues haya bastantes cosas tipo a ver me imagino aquí en configuración gestos de configuración bueno ya cada uno que lo configure a su manera y listo ya a partir de ahora todos los vídeos que haga a partir de este serán todos con esta con esta nueva versión la 2023.1 ¿Vale? hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido de ayuda dale un like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!